Hola, bueno, no solamente yo sino todo el Ecuador sabe quién está atrás de este paro, de este tumulto, de esta bulla, de este robo, porque vemos gente que se identifica y dice, nuevas elecciones, tumbémoslo a Moreno. Abajo Lenín Moreno, quieren tumbarlo a Moreno y el pueblo ecuatoriano no quieren que tumben a Moreno. El pueblo ecuatoriano quiere que, bueno, si hay cómo paliar las medidas económicas o tener una conversación con el presidente para que conceda ciertas ventajas a cierto grupo de personas de aquí en el Ecuador, bien chévere. Pero el pueblo ecuatoriano no quiere andar como antes estábamos, cambiando de presidente, que si un presidente hace una cosa, túmbalo. Nuevas elecciones. Si vino otro presidente y es túmbalo. Nuevas elecciones. Y tumba y tumba el presidente y andábamos así de tumbo en tumbo, tumbándolo al uno, tumbándolo al otro, tumbándolo al otro. Y eso es un fracaso para nosotros los ecuatorianos, andar cambiando de presidente y de presidente, cada que un presidente comete algún error, algún error que uno piensa que puede ser error. Pero yo he escuchado muchas voces de gente que está entendida de esta situación de la medida económica, que no todas las medidas que ha tomado el presidente son malas. Que dicen que las, dicen los entendidos, que las hizo muy tarde, pero que también, que la que tenía que hacerlo lentamente, pero que están bien. Entonces, si los entendidos en la materia dicen que está bien, nosotros como pueblo ecuatoriano, como parte del pueblo ecuatoriano, vamos a ver qué pasa. No, no hemos muerto. Siempre han subido las cosas. Siempre han subido las cosas. Siempre el sueldo ha sido poco. Aquí se gana menos de 400 dólares mensuales. Y nadie se muere. Nosotros tenemos para comer. Somos un país bendecido que hasta otras personas de otros países vienen acá, al Ecuador, a buscar trabajo. Vienen por el dólar, vienen acá. Y nosotros que tenemos el dólar aquí en nuestro bolsillo, muchos nos andamos quejando. Yo no me quejo. Yo estoy bien, gracias a Dios, porque solamente tengo una sola vida. No soy la vida para alabar y glorificar el nombre del Eterno, de Jehová de los ejércitos, y para vivir una vida agradable y perfecta delante de Dios. Bueno, entonces, querido amigo, nosotros no queremos que tumben y tumben al presidente. Queremos respaldar, respaldarlo al presidente Lenín Moreno. Y el pueblo no quiere, el pueblo no quiere. Como dijo una mujer, hoy ya la escuché, la que fue presidente del Congreso. ¡Nuevas elecciones! ¡Tumbémoslo! Entonces vamos a andar así, pues tumba y tumba y tumba y tumba. No, nosotros no queremos que tumben a nadie. Queremos que si se puede mejorar en algo, que se mejore. Pero ¿cómo va a estar tumba, presidente? ¿Qué pasa? Vamos a andar de mal en peor, pues así. El presidente Lenín Moreno tiene que tomar su correctivo, tiene que escuchar al pueblo, tiene que conversar con los sectores que son... Hay sectores de la pata que han sido tocados, pues... Bueno, aunque todos hemos tocado en los bolsillos, pero hay sectores que le han tocado muy duro, muy fuerte al bolsillo. Entonces, esperemos que Lenín Moreno converse con ese pueblo, o con esa parte del pueblo que se ve afectada. Y no solamente imponga su criterio, porque el país no es de él, pues. Él es el que está mandando ahorita el máximo personero en el Ecuador, pero no es el dueño del país. El dueño del país no existe. El dueño del país no existe. El país es de todos los ecuatorianos. Todos los negros, de los blancos, de los verdes, de los pordioseros, de los indígenas, de los montuvios. El Ecuador es de todo, es un solo Ecuador. Así que, señores, no queremos que ande tumbando a los presidentes. Presidente, déjate de cosas que... ¡Túmbalo! ¡Que nombra a otros! No, ¿y a quién, pues? ¿Quién, pues? El Mesías Salvador del país no ha llegado todavía. Estamos esperando que venga el verdadero Mesías a salvar un líder de verdad, sin atropellos, sin insultos, y que respete a todos los ecuatorianos. ¡Gracias!